¿Quieres tener tu propio Funko Pop de Cristiano Ronaldo? Ahora te muestro cómo lo puedes hacer tú mismo. Comenzaremos con la parte de la cabeza, acá ya tengo las partes recortadas, y con la ayuda de una regla y un tapón de lapicero, repasaremos las solapas para que se nos facilite doblarlas sin dañar la plantilla. Aclaro que estas plantillas y funkos que he subido al canal no son míos, en la descripción del vídeo les dejo el enlace de la página del creador para que vayan y vean todos los que tienen. Una vez terminemos de doblar, procedemos a unir las partes cada una en su lugar, así. Y así te debe de quedar. Ahora continuamos con el cuerpo de nuestra figura. De igual manera como hicimos con la cabeza, con la ayuda de nuestra regla y un tapón de lapicero, repasaremos las solapas de la figura para doblarlas fácilmente. Y así te debe de quedar. Ahora procedemos a pegar con nuestro pegamento o silicona líquida, unimos cada parte. Así te deben de quedar cada parte unida. Y así te debe de quedar nuestra figura terminada, cada parte unida en su respectivo lugar. Ahora realizaremos la caja en donde estará nuestro funko, esta parte es opcional. Realizamos el mismo procedimiento con la ayuda de nuestra regla y el tapón de lapicero, repasaremos las solapas de la caja para que podamos doblar con más facilidad. Le colocaremos un pedazo de hoja transparente. Y así te debe de quedar. Y así se ve nuestra figura y su caja finalizada. Si te ha gustado el video, espero que te suscribas y compartas el contenido. Puedes dejar en la caja de comentarios que otro punto pop podría traer al canal.